¡Suscríbete al canal! ¡Mira la cámara Yuri! ¡Mira la cámara! ¿Dónde están las cámaras? En proceso Esta es la boda real bolio Ah estaba el boda amigo Todos de pie Queridos hermanos Estamos reunidos El día de hoy para consagrar En santo matrimonio La unión de Fernanda Y la riata Más conocida en Bajo Mundo como la Yoda Y en este preciso momento Va a aparecer en pantalla HD 4K Los mejores momentos entre estos dos pequeños Y ahí tu le pones los efectos Y psh Salen ellos dos ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy por debajo idiota Por algo ¿no? Tengo el custo Pero como si no me voy a morir Este tipo tiene Este tipo de mierda tiene Tu nomás poteate Ya voy pa' ya Tu poteate y voy pa' ya Aaaaaah ok Tanqueala Tanqueala Ya estoy lleno ¡Ole puta! vete de aquí ¿Qué le pasa? Tanqueala Tú nomás taniqueala Estoy en menos 1065 ¿Y enavi estas? No Esta feka pendejo Bueno Espera porque Me puse la cara Pula a la riata ¿Aceptas a Fernanda en la salud, en la felicidad, en los raideos, en los gritos, y en la enfermedad? Responde de la concha a tu madre Acepto ¿Y tú, Fernanda? ¿Aceptas a Riata, alias Yona, en la salud, en la enfermedad, en los raideos, en los gritos, en la manquez, en la pérdida de lax y de paquetes? Acepto Acepto Yo los declaro, marido y mujer ¡Es a la novio, pendejo! ¡No! Dale, Vicen, sí, joven Ya, ya, mucho, mucho, eh, eh, que esto es para después de la boda, no me cojan ahí Ya, perfecto Ya, el DJ, el del piano, ya puede poner ahí, esa huacharaca de México ¡Hola, amigo, la música, dale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!